Solo tú, me pudo hacer cambiar, solo tú, la noche haces brillar, solo tú, me haces soñar, sintiendo tu calor, llenándome de amor, tan solo tú. Solo tú, me quieres siempre así, solo tú, me sabes hacer feliz. Al besarme así, yo creo entender, la magia que hay en ti, así te soñé, mi amor, eso eres tú. Solo tú, me pudo hacer cambiar, solo tú, la noche haces brillar. Solo tú, me haces soñar, sintiendo tu calor, llenándome de amor, tan solo tú. Solo tú, me quieres siempre así. Solo tú, me sabes hacer feliz. Al besarme así, yo creo entender, la magia que hay en ti, así te soñé, mi amor, eso eres tú. Solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú. ¡Suscríbete al canal!